Hey, prepárense, más de cuatro artistas, Darikila, ponme la pista, this is Waka Jr., nuevo artista. Elisa es un cachata, es una mentira barata, no es una idea sensata, la verdad se destapa, no tienes ni un muerto en tu lista, hágame silencio en la sala. Hey, me show me impala, un de pop windows que me para, tengo mi chaleco anti-bala, siempre habla de latatata, ni ya nadie el mata mata, me deja cantar bachata chata, playa gaita sin famas, no me estén choteando mis manas, puños en tus pies, en tus caras, pa' que tu respetas un fucking Waka, hablo hoyos en tu piel con mi vaca. Tú y tu cru no me para mí, ningún tongo me para mí, NYPD no me para mí, y mi grecia no me para mí, prenda plata, carro para mí, todas las diales para mí. Tú y tu cru no me para mí, ningún tongo me para mí, NYPD no me para mí, y mi grecia no me para mí, prenda plata, carro para mí, todas las diales para mí. Quédate cool, estás vigida Relájate, vamos a fumar, no un guíjida No te preocupes, mami, tú estás mi tira Estás mejor que J-Lo, que Shakira Por eso más de cuatro quieren quitarme la vida Vengan como quieran, nos llamo policía Me quieren parar con mi licencia vencida Eso no va a poder ser por la vigía Pago un billete, me la dan enseguida Que venga Marela, Sonia, Ivonne y Sofía En el Bayback, vamos a pasear por la vigía Que ponchera, que locura, hablo marido Tú y tu crew no me para mí Ningún tongo me para mí NYPD no me para mí Y mi guecha no me para mí Prenda plata, carro para mí Todas las gales para mí Tú y tu crew no me para mí Ningún tongo me para mí NYPD no me para mí Y mi guecha no me para mí Prenda plata, carro para mí Todas las gales para mí Gracias por ver el video.